Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal. Antes de empezar, ayúdame a llegar a los 300 likes en este video para que esta información llegue a más personas de la comunidad. El like es gratis. Sin más dilación, vamos al video del día de hoy. Video bastante rápido, bastante corto. Ya estamos a pocas horas de la presentación del Modern Warfare número 3, el evento llamado Acedido de Shadow. Y se han dado a conocer las recompensas de este evento de revelación mundial, que es el próximo jueves 17 de agosto. Y es la siguiente. Esta es la hoja de ruta del evento que se va a realizar, donde dice que ingresemos al evento y vamos a obtener estas recompensas. Y vamos a obtener un emblema, vamos a obtener ese token de batalla, vamos a obtener esa tarjeta de visita, vamos a obtener esa skin de vehículo que es para el helicóptero. Vamos a obtener ese llavero y vamos a obtener la nueva arma, que es la ARM-13C, que esta es un fusil de asalto. Una peculiaridad, para poder tener todo esto adiciona, pues obviamente hay que participar en el evento, que es por tiempo limitado, pero el arma hay que necesariamente terminar el evento. Entonces, es importante que estemos enterados para poder desbloquear esa arma, que es una de las nuevas armas para esta temporada, nos la van a dar aquí, obviamente, en el evento, pues hay que intentar terminar el evento para que podamos obtener esa skin. Como les comenté al inicio, ya falta muy poco para la revelación de este evento, creo que es necesario e indispensable que volverlas a repetir en el video, que entren media hora o una hora antes de salir el evento, por la saturación de gente que va a estar ingresando ese día. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho. Chao. Chao.